Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Y los docentes de Colombia realizarán un paro por 48 horas en todo el territorio. En Arauca han muerto seis maestros esperando una remisión a otro centro asistencial del país. Para finales del mes de agosto, los maestros colombianos realizarán un paro de dos días por la mala prestación del servicio de salud. Exigen que se cumpla, como lo dice la ley, que son un régimen especial en este sector. La crisis de la salud en el país es agobiante. Concretamente en la región 7 al cual pertenecemos y prácticamente en nuestro departamento ya no aguantamos más, nos estamos muriendo. Esta queja se elevó a nivel nacional y en una junta nacional de FECODE, nuestra federación, se determinó hacer paro nacional de 48 horas los días 28 y 29 de agosto. Esos días vamos a salir a la calle los maestros. Le pedimos la colaboración a todos los entes comprometidos con la educación, que nos apoyen, porque es la vida de los maestros, la vida de los familiares de los maestros, es la calidad de la educación la que está en juego. Entonces, que nos acompañen porque vamos a hacer de esto un acto nacional e internacional para que se ponga solución al problema de la salud que nos vive matando a los maestros, no solamente en Arauca, sino en todo el país. Para el licenciado Francisco Rojas, fiscal de la Asociación de Educadores de la Arauca, Acedar, los maestros tienen un contrato como régimen especial en materia de salud y no se está cumpliendo. Hay un contrato, nosotros somos de régimen especial y ese especial es un titulito ahí nada más. Régimen especial es que nosotros nos mandan una empresa que nos solucione todos los problemas de salud. Y esa empresa fue contratada, la fiscal de Bucaramanga, no es cualquier cosa, es una red. Pero resulta que no cumple con lo que se pactó y eso nos preocupa. ¿Cómo es posible que un contrato entre una fidu-previsora, una fiduciaria, entre una empresa y es conmitente el Ministerio de Educación Nacional y que no haya una empresa del Estado que le haga cumplir eso? Ahí está escrito un contrato, que deben cumplir unos tiempos perentorios, una calidad y oportunidad en el servicio, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué estamos esperando? La Supersalud tiene conocimiento de eso, lo mismo que las otras entidades de la Fiscalía y todos los entes de control del país, pero no toman cartas en el asunto. Exigimos precisamente la participación de todos estos entes para ver cómo se va a buscar una salida, porque no será así, pues esto va a tener otro ribete más grande. Ya no se haría ya un paro de 48 horas, sino un paro indefinido quizás. Según Francisco Rojas, en el departamento de Arauca se viene presentando el paseo de la muerte por parte de la empresa de salud que les presta este servicio. En Arauca es una cosa terrible. Aquí las citas se pasan meses, inclusive años, sin que se puedan adjudicar. Llevamos seis muertos por la desidia de la empresa. Luego hemos denunciado a nivel nacional, pero ya nos toca denunciarlo aquí. En los entes judiciales de la ciudad para ver qué van a hacer, qué medidas se van a tomar, porque no podemos seguir poniendo más muertos. Es la vida. Estamos luchando por la vida de los educadores. Entonces, es una situación muy jodida, si vale el término, pero toca hacerlo, porque de no ser así vamos a seguirnos muriendo los maestros y las empresas cogiéndose la plata y la corrupción campeante. El paro de maestros será por 48 horas en todo el territorio colombiano a finales del mes de agosto.